de la Escuela Militar de Enfermeras de México. Entre sus cargos, comandante de compañía en la Escuela Militar de Enfermeras, jefe de la subsección de difusión cultural en la Escuela Militar de Enfermeras, analista en asuntos internacionales. Entre sus estudios, en enfermería militar en la Escuela Militar de Enfermeras, maestría en administración pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Entre sus cursos realizados, curso superior de análisis en información en la Escuela Militar de Inteligencia, curso de liderazgo y empoderamiento en el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército. Recibamos con un fuerte aplauso la Teniente Coronel Elías Sánchez Hernández. Buenos días, distinguida almirante en jefe, ministra del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Agradezco infinitamente su invitación realizada a nuestro país y la cálida bienvenida que hemos sido objeto. Muchas gracias. Amable concurrencia que hoy nos acompaña, tengo el honor de ser el portavoz de mi general secretario de la Defensa Nacional, mi general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien por mi conducto le transmite su más cordial saludo y hace votos para que este foro alcance las expectativas en cada una de las integrantes de esta segunda reunión de ministras y lideresas de la defensa. Reciban los mejores parabienes por parte de las Fuerzas Armadas de México. En esta ocasión en México tenemos dos secretarías independientes, la Secretaría de Marina y el Ejército y Fuerza Aérea, que soy la representante. Estamos separados, trabajamos juntos, pero tenemos dos ministerios de defensa independientes. La agenda que se ha preparado, que también por cuestiones de tiempo la haremos breve, incluye antecedentes de la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, la participación de las mujeres en la postrevolución, la institucionalización de la incorporación de las mujeres al Ejército Mexicano, la evolución que se ha dado en este tema desde 1940 hasta el 2000, las acciones realizadas que se han llevado a cabo en la administración del 2006 al 2012, nuestra estadística que tenemos actualmente de mujeres incorporadas a las Fuerzas Armadas y las acciones que se han realizado en el periodo del 2012 al 2013. Finalmente, una pequeña conclusión sobre los desafíos institucionales para México. Los antecedentes de la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas siempre ha sido un tema presente. Ha sido un tema que actualmente ha tomado mucho auge a partir del 2006 a la fecha, pero que inició igual que en muchas de las participaciones de otros países en las épocas revolucionarias de cada una de nuestras naciones. Hasta ahora, lo que ha incentivado una mayor participación de la mujer es que el Estado mexicano ha estado apoyando este tipo de políticas públicas y que han permeado en las Fuerzas Armadas a través inclusive de recursos etiquetados en materia de igualdad de género. Esto, por supuesto, responde a los compromisos que México ha adquirido a nivel nacional e internacional en esa materia. Como lo hemos escuchado, igual que en Venezuela, el ejército mexicano responde a las necesidades del pueblo. Venimos y somos para defender al pueblo mexicano. Y en este sentido, desde 1917 aproximadamente, que es la época moderna de la institucionalización de nuestro ejército, se ha dado la presencia de la mujer, veladamente, por supuesto, en otras actividades que no son enfocadas directamente a la defensa, sino más bien en cuestiones administrativas, o en la época revolucionaria en los cuidados de los heridos, cuestiones de logística que estaban relacionadas con el abastecimiento de alimentos, cuidado también de los niños. Pero, por supuesto, esta participación no la han tomado. La historia no la reconoce como importante en cuestiones de defensa. Hay muchas mujeres muy importantes durante la época revolucionaria, que no las desarrollaremos, pero que en ese periodo lograron grados de generales, coroneles, senientes coroneles, que tuvieron a su mando a tropas durante los combates, pero que, como le repito, no hay una historia que la reconozca como tal, o que las tome en cuenta para definir desde cuándo la participación de la mujer mexicana es importante en cuestiones de defensa. Desde que concluye la revolución, es hasta 1934 que se reconoce la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, pero también, como le repetía, en cuestiones administrativas, cuestiones de intendencia, hay registros de, inclusive, de algunas mujeres que se dan de alta en el Ejército Mexicano, ya de manera formal, pero su participación se limita a cuestiones de intendencia, que son servicios administrativos totalmente. Hasta 1935 se da apertura a mujeres como ayudantes de enfermeras en el Hospital General. Y en 1938 empieza la profesionalización de las enfermeras militares con la creación, por decreto presidencial, de la Escuela Militar de Enfermeras. Actualmente, esta escuela es la única que continúa siendo totalmente para personal femenino y su grado académico ya es a nivel de licenciatura. En la década de los 70 es cuando inicia también ya la incorporación de mujeres en la Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Odontologías, que son planteles que desde su creación fueron pensados ya para dar cabida a mujeres y a hombres, pero también enfocados a las cuestiones de salud. En la década de los 80 se da un cambio en la industria militar. Inicialmente estaba conformada por personal civil. Se dan de alta como soldados dentro ya del Ejército Mexicano y es uno de los eventos que marcan una inserción más directa de las mujeres, un mayor número de mujeres procedentes totalmente de la vida civil, pero por supuesto en cuestiones de manufactura nada más. En 1983 es cuando ya inicia una participación más efectiva de la mujer en cuestiones operativas. Oficiales y jefes pertenecientes a la Escuela Militar de Enfermeras, Escuela Médico Militar y Escuela Militar de Transmisiones inician a llevar a cabo un curso de paracaidismo que hasta esa fecha era exclusiva para hombres. Es una cuestión muy paulatina en el caso de México, cómo se ha dado la inclusión de la mujer. Finalmente en el 85 se integra por primera vez un agrupamiento femenino que permite la participación de la mujer en ceremonias conmemorativas, porque no se llevaba a cabo tampoco, no se incluía a la mujer en ese tipo de ceremonias y eventos magnos representativos del Estado Mexicano. Y es hasta 1991 cuando asciende la primera mujer al grado de general brigadier. Es una general que formó parte inicialmente de la Escuela Militar de Enfermeras, después cambia de formación militar en la Escuela Militar de Odontología y esos servicios de nivel superior incluyen un ascenso a mujeres hasta general de brigada, en el caso de los médicos que es un general con dos estrellas y para odontología un general con una estrella. Esos son los grados que hasta los noventas, inclusive hasta los dos mil, teníamos la oportunidad de aspirar a ellos. Pero por supuesto ahí ya se ve una intención de ampliar la participación de la mujer y darle cabida en la toma de decisiones, como son los mandos que ya corresponden a los generales dentro de las Fuerzas Armadas. Actualmente te contamos, a la fecha solo han ascendido a la jerarquía de general siete mujeres desde que se creó el Ejército Mexicano y actualmente en el activo se encuentran dos generales. El 16 de febrero del 2000 se crea un batallón de tropas de administración femenino y se imparte adiestramiento militar a las mujeres militares dentro de la Secretaría o de las diversas dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional. También en ese entonces, en el 2000, inicia la incorporación voluntaria del personal femenino civiles al servicio militar nacional. En México la obligatoriedad solo se limita al personal masculino, pero ya el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, ha permitido que el personal femenino que voluntariamente quiera participar en las actividades del Servicio Militar Nacional se incorpore. Y el auge más mayor que se da en la Secretaría de la Defensa Nacional por lo que respecta a equidad de género, se lleva a cabo en la Administración 2006-2012, que fue la administración pasada. Son sexenios en el gobierno mexicano. Y ahí en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de la Defensa, que son dos documentos rectores de las políticas públicas del Estado mexicano, se consideran acciones ya de manera legal para incrementar la incorporación de las mujeres al Instituto Armado. Se da una apertura a instituciones de educación militar que desde su creación solo permitían o estaban limitados a la participación de los hombres. Está la Escuela Superior de Guerra, que es una escuela elite, en donde se educa al personal que en un futuro va a comandar al Ejército Fuerza Aérea Mexicanos. La Escuela Militar de Ingenieros, que dentro de sus especialidades incluye el arma de ingeniero constructor. Se acaba de graduar, la primera ingeniero es la única hasta ahora. En el Heroico Colegio Militar, que es el plantel de formación más importante y que estaba, por supuesto, limitado al personal masculino, en el 2007 inicia o da la apertura a mujeres, pero solo en las ramas de intendencia. Son egresadas del Heroico Colegio Militar, pero todavía no tienen acceso a graduarse como oficiales de armas y no solo de servicio. Y los servicios, como ya lo habíamos comentado, no tienen la posibilidad de ascender a general de tres estrellas, que es que de ahí surgen los candidatos a obtener la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Escuela Militar de Transmisiones, la Escuela Militar de Clases de Transmisiones y el Colegio del Aire. También en el Colegio del Aire se forman los pilotos aviadores. Hasta ahora ya tenemos siete pilotos aviadores recién egresados. En el 2007 ingresó solo una, se graduó en el 2011 y actualmente tiene un grado de teniente. En la cuestión del Colegio del Aire, Fuerza Aérea, pues es la rama más importante. En el 2008 también, como parte de las acciones que se han implementado para coadyuvar con las fuerzas de seguridad pública y llevar a cabo acciones tendientes a mejorar la seguridad en todo el territorio nacional, se incorporan mujeres de policías militares en los diversos batallones con los que se cuentan. Y se crea un grupo de promoción y difusión de la cultura de equidad de género en la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas son medidas paralelas que se han llevado a cabo tanto a nivel institucional, digamos, activas para ampliar las oportunidades de las mujeres en incursionar en ámbitos inicialmente masculinos y también la concientización del personal en general para dar una mayor apertura o apoyar a la transición en la equidad de género. En junio del 2010 también se crea la Oficina de Género dentro del Estado Mayor de la Defensa Nacional. En el 2010 se integra un comité de género en el Estado Mayor de la Defensa Nacional el cual elabora un programa de capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género para todos los años. Actualmente continúan llevando a cabo las acciones tendientes a la sensibilización. En el 2011, ya lo comentábamos, se graduó a la primera mujer piloto. En el 2006, también 2012, se implementa una red de género en todas las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea y se han materializado más de 130 proyectos en materia de igualdad de género entre los años de 2008 al 2011. se crea también el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el establecimiento de una oficina para la atención del hostigamiento y acoso sexual. La creación del Observatorio es uno de los más importantes logros en materia de igualdad de género y hasta ahora continúa llevando a cabo las acciones para los que fue creado. Se ha implementado una política con el fin de que se incremente la cuota para la inserción de las mujeres militares. No solo se ha aperturado la mayoría de las áreas. Este año, inclusive en el 2013, ya ingresaron las primeras mujeres al arma de artillería, que es ya una incorporación total en el heroico colegio militar y que, por supuesto, abre la posibilidad que en un futuro la titular de la Secretaría de la Defensa Nacional sea una mujer. El ingreso a las Fuerzas Armadas, por supuesto, tiene cuotas de admisión. Iniciamos desde el 2007, teníamos un 3.8% aproximadamente hasta la fecha que las mujeres formamos un 7%. La meta era un 12%, pero no se ha logrado. Hasta ahora somos 2.448 aproximadamente y somos el equivalente al 7% de la totalidad de las Fuerzas Armadas. Se han llevado a cabo muchas acciones que pretenden en realidad dar una apertura y una igualdad de oportunidades a las mujeres. El General Secretario de la Defensa Nacional y el Estado mexicano están comprometidos con la igualdad de género. Se han implementado políticas públicas transversales que, por supuesto, han permeado, pero los desafíos institucionales que nosotros identificamos como México es que las mujeres nunca hemos pedido o no pedimos privilegios. Lo que estamos solicitando o lo que estamos requiriendo es una igualdad de oportunidades real. No necesitamos ser protegidas, necesitamos, como ya lo decían, ser escuchadas, notar o hacer notar que tenemos capacidad para llevar a cabo todas las actividades que realiza el personal masculino. Y yo creo que con esto concluiríamos. Las Fuerzas Armadas mexicanas han realizado muchas acciones. Se han aprendido de las experiencias de otros países. El observatorio, por supuesto, tiene antecedente de Argentina, Brasil. Se llevó a cabo una investigación en Latinoamérica, Venezuela, para que tratemos de homologar las acciones que se están llevando a cabo en otros países. Por supuesto, aprender de las experiencias para mejorar nuestra realidad. Y lo que se pretende es que el Estado mexicano, las Fuerzas Armadas mexicanas, logremos lo que las mujeres han pedido, una igualdad de oportunidades. Y yo creo que es todo. Muchas gracias. República Dominicana